No contaba con nuestra astucia, cuicito. Mira, hoy ya vamos a empezar... Se ha tomado la pastilla, chiquito. Dile que se ha contado con un cuicito. Defector retardado. La che de chato. Hoy día picante de carne con papas. Vamos a empezar con este picante, cuicito. Ahí está. Vamos a empezar con un aderezo. Como siempre, cocinar bien la cebollita. Dejar que seca la melice por completo. Ese es el secreto, ¿sí o no? Ahí está. Es el primer paso. La base hay que darla súper bien con harto cariño. Aquí, un poco de ajo en pasta. Y acá, no hay ningún secreto en la preparación del picante. Solamente hay que tener paciencia. Nada más. Paciencia y cariño. ¿El plato cómo se llama? Picante de carne. Picante de carne. Me acuerdo que me hacía una vaina que se llamaba matasquita. Es muy parecida a la matasquita. Es un guiso en el cual la carne va a ser... Este plato se va a consumir a lo largo de todo el Perú. Y no solamente aquí. Tenemos una preparación, por ejemplo, que es muy similar. Que lleva la diferencia del zapallo y un poco de leche. Que se llama carbonada cordobesa. Que es típica de Córdoba, Argentina. Típica de carbono. Oye, ya llegó Vania. Ya llegó Vania. Está sentada ahí con Miguel Arce. Dentro de un reto va a estar en el pueblo de la Sol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buen día. Vania. Que tuvo una tremenda... Bueno, no una tremenda caída, pero tuvo un corte en el mentón. Uy, uy. No fue lamentable. Ahora nos va a contar todito. Ahora nos cuenta. Oye, espérame. Te dejo porque necesito ver a Pilar. Ah, ya. Ándale, un saludo. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Dale, 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 dale. Que nos están viendo ahí. Oye, apágame el mic que no va a ser que escuches cuando... Ya. Aquí vamos a ponerle un poco de ají panca. Es importante que los ajíes ingresen a la preparación y los dejen cocinar. Que se vayan mezclando hasta que vean que la grasa, que el aceite del aderezo se va a la superficie. Y ahí es que se caramelizó por completo. Acá. Vamos a coger una carne. Una carne de tercera. Una carne de tercera no es una carne mala. Sino es una carne que va a ser mucho más dura. Que va a requerir un tiempo de cocción más largo a temperatura baja. Además, es muy económica. No hay carne mala, hay carne económica que hay que saber cómo trabajarla acá. Ponemos la carne. Mira, carne de guiso. Podemos utilizar cualquier corte de tercera. Y vamos a dejar que esto vaya sudando un poco. Acá vamos a ponerle pimiento cortado en cuadraditos. Pimiento con todo y piel, sin pepas. Un poquito de pimiento acá. La zanahoria también cortada en cubitos. Piquito en cuadraditos. Choclo. Choclito. Choclito. Y vamos a... Bien potente este plato. Acá. Es súper rico porque mezclas la carne con todas las verduritas que necesitamos. Recuerda que las verduras nos aportan vitaminas y sales minerales que son indispensables. Y acá. Primer truquito. Un poco de caldo y que deje cocinar. ¿Cuánto tiempo? Unos 20 minutos aproximadamente. Que esto vaya cocinando mientras la carne se va ablandando. El colágeno de la carne va a hacer que el guiso empiece a espesar. Y vamos a agregarle el resto de ingredientes. Acá tengo. Te cuento que la Teletón... Cuéntame, cuéntame. Teletón. 5 y 6 de octubre. Eso, todos apoyan a la Teletón. Todos tenemos que colaborar con la Teletón porque colaborar es mucho más que donar. Vamos a estar en el parque de la exposición. Y este año la meta es nada más y nada menos 8 milloncitos. Así que llegamos sobrados. Vamos Perú a donar y apoyar ese 5 y 6 de octubre a la Teletón. La Teletón. La Teletón está en la Teletón. ¿Cuántos peruanos hay un solo, sol? Un solo cada uno y ya estamos. Aprovecho para mandar un besito al colegio César Vallejo de Las Lomas de Chillón. Ayer estuve ahí apoyando también a una campaña. Así que les mando un besito a todos los chicos que nos están viendo en Puente de Piedra. No saben, el lector programa. En Ventanilla también. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Rapidísimo. Salió todo bien. Muy bien. Te vas a secar más. Aquí, mira. A la reina le has expresado. A la reina. A la reina. A la reina. A la reina. Y que si uno no se pone la corona, ¿quién? Claro. Yo solita me tengo que coronar. Y me voy a chupar de coronas acá. ¿Tengo una acá? Acá, mira. A ver. Pusimos las vainitas, pusimos la cerveja, vamos a poner papa blanca y dejar cocinar. Es importante que primero dejen cocinar solo la carne, de manera que se va ablandando, porque si ponemos todo junto, la papa se va a deshacer por completo. Y la carne, dijimos, 20 minutos, ¿no? 30 minutos, aproximadamente 20 minutos. 20 minutos más con los vegetales, con la papa y dejamos cocinar. Una vez que esto cocinó, mira. Mira, ajá. ¡Tarán! La magia del chapulín colorado. La magia del chapulín colorado apareció. Mira, el picante de carne. Vamos leyendo la receta. ¿Qué te parece? Vaya leyendo la receta, yo voy a calentar el pan acá. Dice así, un kilo de carne de guiso. Un kilo de carne de guiso. Una taza de frejolito verde. Una taza de frejolito verde. Una taza de arvejas. Arvejas. Una taza de vainitas. Vainitas. Una taza de caldo de carne. Caldo de carne. Y cuatro papas blancas. Acá dice cuatro papas bancas. Dos zanahorias. Dos zanahorias. Una cebolla. Una cebolla. Un pimiento. Un pimiento. Una cucharada de ajo en pasta. Ah, tu cucharada de ajipanca. Tu cucharada de ajipanca. Aceite y sal. Aceite y sal. Te duele la caldocho. ¿Qué pasa? Treinta y siete. Treinta y siete. Ay, no, no, es una pausita. No se muevan que venimos a probar este plato. Treinta y dos. Delicioso. Oye, apúrate que esto huele. Mira, espectacular. Prepárenlo en casa. Súper económico. Vamos a acompañarlo en este caso con unos pancitos de centeno para cambiar el tradicional arroz con el que siempre se acompaña. Huele delicioso. No saben lo que huele esto. ¡Rique! Listo. Mira, súper buena la receta. Por favor, tienen que probarlo y contarle qué tal está. Ahí está. Chato, eres lo máximo. Espectacular. Un aplauso para el Chato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.